Buenas a todos, que tal estáis, vamos a probar el Konex Signs, no se muy bien, jugar en línea, jugar con un jugador en cooperativo, pues vamos a darle a jugar en línea y vemos que tenemos aquí tres modos, selecciona modo de combate, jugador contra jugador, jugador contra bombardeo, osea jugador contra jugador bombardeo, eeeh, players vs players, please, Ah bueno, los servidores aquí se resetean cada 30 días, para que, jugador contra la máquina, PV, pues voy a empezar en jugador contra jugador, coño, me van a dejar jugar aquí o que, purista, relajado, experto, juego de rol, experimentar y todo, la verdad es que todo igual, así que vamos a tirar el dado, a ver lo que más, ah bueno, juego de rol sería bastante interesante, Que respetan las normas, cuidado, jugar con jugadores que respetan normas, cuidado, esto puede ser, eeeh, puede ser el bicho raro entre los juegos esto, eh, el purista, disfrutarlo tal y como lo diseñaron los desarrolladores, esta me gusta, esta me atrae, relajado, pues estoy entre juego de rol y purista, eeeh, venga, otro día probamos el juego de rol, vamos a purista, vamos a ver, Hombre, 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 hostia, jajaja, a este hay que censurarlo o que, tengo el cipote afuera, ¿Atributo? Oh, jajaja, hostia, jajaja, lenguaje soez, estrangular a un pastamista, a hacerse pasar por una sacerdoticia, jajajaja, que cachondeo, venga, vamos a ver, Muchos recuerdos, pero mucho he olvidado, no sé qué, no sé cuántos, eeeh, durante el año de la cobra, jajaja, es el año de la cobra de Gisbal Concheno, Había empezado en este servidor, aparte de llevar mis partes al aire, que no puedo estar en Youtube con esto, es que hay cocodrilos volando, no puede ser, tengo que empezar de nuevo, Venga, y ahora, y ahora qué, qué está pasando, hostias, la leche, cocodrilo, tío, o lo que sea, vamos, madre mía, esto es muy duro, es muy duro, y no lleva armadura, Dios, Oh, me ha matado, que putada, vale, cocodrilo, es más duro, jajaja, tengo que comer, lo siento, amigo, lo siento, vamos a darle, Madre mía, no corras, será mejor para todos, joder, bueno, bueno, no te acerques a ese que, date quieto, No me gusta pasar por el lado del grandote, hola, hostia, tío, me he intentado golpear, no, Dios mío, vienen dos, no me jodas, madre mía, no, 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 Dios, Toma viaje, no sé qué hacer, tío, no puedo, es que, ¿qué le pasa? No corre, corre, corre un poco, venga, no corre, ¿qué hace? O sea, no tengo estamina, no, no me jodas, tío, Ay, madre, uy, 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 Dios mío, me está quitando, nada, joder, hala, venga, hostia, tío, pero por favor, bueno, pues nada, esto no es fácil, no es fácil, Bueno, estoy explorando un poco porque no sé dónde poner todavía mi casa y, bueno, esto parece una zona tranquila, hay animales más o menos pacíficos, Hay una, ¿qué? No, 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 pero, 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 ¿por qué, por qué, por qué, pájaro de mierda? No me jodas, ¿qué es eso? Vamos, oh, no, pero qué, pero qué dices, una llena también, no me jodas, tío, en serio, pero, venido a paliza gitana, A tomar por culo, tío, me cago en la derecha, pues aquí estamos, eh, esta vez he estado con un servidor español, parece ser, Está la gente hablando en el chat de español, que eso es interesante, siempre, eh, y bueno, parece que para hablar por chat de voz hay que darle a la T, ¿vale? De darle a la T y hablas, pero bueno, vamos a intentar jugar un rato, ver qué pasa, ver qué descubrimos, no sé, avanzar y todo eso, Eh, de momento, vamos a ver, estoy, armaduras nueve, estabilidad siete, me he fabricado un poco ya todas las cosas, me faltaría un casco, Tendré que fabricarme también el saco, vale, voy a hacerme el saco, pero tengo que encontrar un sitio que esté guay, Pues para, para hacerme una casa o para establecer una base, ¿no? Vamos a, a ver esa casa, de paso investigamos la zona, yo, claro, el objetivo sería este gameplay y hacerse una casa, ¿vale? Y, uh, qué cojones, ¿Qué coño he oído? Vamos a ver, vamos a ver, faltarían cordeles, vamos a crear cordeles, Hostia, ¿eh? Están ahí, Curioso, voy a acercarme, Podría abrir la puerta Hostia, se le ha roto la espada, se te ha roto, tío Eh, eh, que, que voy de buen rollo aquí, ¿eh? ¿Es tu casa esta? ¿Es tu casa esta? Me parecen muy amigables, ¿no? Sí, es nuestra Guay Mola mucho ¿Cuesta mucho hacerse una así? Piedra En sus respuestas es escueto el hombre, pero bueno, sacaremos algo en clave Mirad chicos, una cueva Vamos a meternos dentro, seguro que no hay peligros ni nada por el estilo Aumento de corrupción Uy, qué mala pinta tiene esto, ¿no? Qué oscuridad A ver Esto no se puede pillar Madre mía ¿De dónde me estoy metiendo? A lo mejor se puede pillar más adelante, no sé, con algún tier de pico más duro o algo, no sé No lo he esperado, qué coño Me ha spameado ahí o se ha quedado delante ahí esperando No lo entiendo Qué cojones, tío Bueno, pillamos aquí un poco de todo Carne Pieles Genial Bueno, ahí vienen más, tío Mejor que me haga la espada, tío Hostia, tío Estos son no parar Vale Me he llevado unos cuantas host... Dios, qué cara que se me ha quedado ¿Por qué no se... ahora? Con la espada bastante mejor ¿Por qué no pilla materiales? Bueno, chicos Llevamos ya un buen rato de huevo Lo llevo ya probado esto bastante A ver Soy un nivel muy bajo Queda muchas cosas por ver Evidentemente hay mucho que hacer Pero, pero Pero Pues parece que está bastante interesante Eso sí No deja de ser un RDAX En toda regla Esto Tiene muchos fallos Y muchas historias Ahora bien Hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo Es un RDAX Yo he esperado un poquito más Algo más de estabilidad ¿No? Alguna cosita interesante Eh... Por sobre todo Por ejemplo Que lo que no he visto Lo que no he visto Vamos, yo no lo he visto Son servidores oficiales ¿No? Del juego Están los servidores De que hace la gente Y todo eso Pero al final Eso, pues Yo qué sé No son muy estables Este de vez en cuando Le pegan unos lags Que te... Es que te quedas jodido, eh Bueno Vale Estoy fabricando cosas Porque quiero hacerme una casa ¿Vale? Quiero hacerla aquí Diréis Aquí, sí Está la cueva de los bichos malos Sí ¿Y qué? Es que mola No sé Está en un sitio que me... Ha tomado por culo el pico Está en un sitio que me mola bastante Creo que es bastante defendible Incluso Yo creo que está en una posición cercana A la parte central ¿No? No está en el otro lado No está en la parte inicial Y eso nos aleja un poco Aleja un poco a la gente ¿No? De esta zona No sé si me trae el problema La verdad La ubicación Por estar en la cueva No me ha parecido ver No me ha parecido ver nada Me falta Hacer una incursión hacia adentro Ahora cuando haga mi casa Ponga el El saco y todo eso Pues eh Me meteré para adentro Porque Porque quiero investigar No quiero ver si hay algo Que merezca la pena De momento Pues lo que he visto Han sido unos cuantos bichos Y Está jodida la cosa Así que Nada Vamos a recolectar Voy a plantar ahora Unos cuantos bloques Y luego seguiré recolectando Y cuando esté la casa más o menos hecha Pues Eh Os la enseño un momentito Y nos vamos a ver el Cuidado hombre Que me cae el largo más encima Y nos vamos a ver la cueva Ya tengo algo de material Eh He puesto ya unas Los primeros cimientos Entonces Vamos a intentar Poner este aquí Este aquí A ver Si no Lo vamos haciendo aquí así Ponte o no Venga vale Si Vale Ahí está mi He puesto un saco De dormir Vale Vamos a crear Paredes Estoy colocando aquí Todo el tema Yo creo que A ver Va a estar bien Porque el tener un lado Que Da al 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 acantilado Es un lado Del Menos que Me tengo que preocupar Y además tengo una zona estratégica Para ver un poco el valle Si hay gente Si no hay gente Y todo eso Tampoco estoy en la mejor zona Porque hay otros sitios mejores Pero bueno Vamos a ver Este aquí Lo importante es Pues también es una zona Donde tengo que gastar menos recursos Porque hay un lado Que puedo dejar Sin tapar Y al principio Pues los recursos Cuestan de conseguir Además solo Vale Creo que es importante Bueno ¿Pero qué? Shena Momentos incómodos Es un momento incómodo ¿Por qué no me contesta? ¿Qué le pasa? Tiene buenas piernas O sea Tiene un aspecto amenazador ¿No? Me está ahí como Pero No sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hace nada ¿No? Eh Debe de ser que le intimido ¿No? Con mi aspecto O algo así No sé La gente La gente Sobre todo los chicos Hacen tías Para que nos confiemos Y tal Lo que pasa es que yo En principio No soy muy agresivo ¿Vale? Y slaynar El bárbaro El cimerio O lo que sea Pero no soy muy agresivo Lo que no entiendo bien Es que narices ¿Qué narices está pasando? ¿Por qué no se...? ¿Onde? ¿Pero qué cojones? ¿En serio? Madre mía ¿Ha desaparecido? Bueno chicos Pues He terminado un poco Lo que viene siendo la casa Eh Este techao Me viene muy bien Para cuando hay tormentas De 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 arena Y bueno Lo tengo que terminar Evidentemente Pero igual hago un segundo Una segunda planta Un poco más Más amplia Para meter todas las Eh Todo lo que viene siendo Las Las Los bancos de trabajo ¿No? La carpintería El horno Etcétera ¿No? Porque hay varias cosas Ahí interesantes Pero ahora Nos vamos a ir con la espada ¿Vale? Vamos a ir con la espada Porque aquí Donde me echo la casa Es por lo que me hice La casa Hay una cueva Bueno Os la enseño por fuera ¿Vale? Hay que Hay que entrar Saltando ¿Vale? Hasta que le pongan Las escaleras Que todavía No sé hacerlas Eh Como podéis ver Pues es un sitio Bastante chulo Tengo que dar cuidado De no dar una hostia Está ahí en el En este acantilado En este Risco Y No sé Me mola Me mola bastante Hostia Sale ahí Bueno Sale un humo raro Extraño Maligno Y es la cueva La cueva de los Puñeteros demonios Entonces lo que vamos a hacer Como Lo tengo un poco chungo Porque hay mogollón Lo más que he hecho Ha sido llegar hasta esa curva Allí Ya vienen Bueno Voy a hacer una carrera Que les den Que os den Vamos a ver Que hay por aquí A ver Me van a dar Esto es Esto Es una imagen Pensaba que era Vale Aquí me puedo esconder No suben ¿No? Vale Le dan ahí A tope Veo que hay No sé Como cuevas Pero me da la sensación De que esta de ahí Es igual que la que hay ahí Que no llega a ninguna parte Y no hay más Ya está Esto es La prueba de los De los pitch Jode la luz Cabrones Os jode la luz Por las manos Toma ya Madre Vamos Otro más Se los mato a todos Ya que estamos Venga Venid Cambiando de turno Vamos Se me ha dado He ganado un nivel Venga tío Acércate No tengas miedo Solo vas a morir He ganado un nivel A ver Subimos 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 Survival Y es fuerza Vale Y aprendiendo Fórmulas Vamos a aprender La escalera Me vendría Bastante bien Cuesta uno Y luego puedo aprender La vela Que también me mola Venga Si Porque el arco Y todo eso Ya lo he probado En otro servidor Y no me Vaya Se me jodió la antorcha Cabrones Mierda Cuanto más tiempo Pasa aquí Peor O sea Más Parte morada Esa Sale Ojo Tío Yo me quiero pirar De aquí Vamos Yo pensaba Que habría Alguna cosa Interesante Pero no Así que nada A correr Que no me de lag Que no me de lag Que le pasa En la mano Ay madre Me voy a mi casa A esconderme Vale Conseguido Venga Pues nada Estamos en casa Otra vez A salvo Vamos a ver Habría que reparar Vamos a cargar Un poco de Materiales Para reparar Me están jodiendo En la casa Los cabrones Dejamos esto Por aquí Bueno Vale A ver ¿Cuántos hay? Hola Vale Se ha muerto Y otro también Estupendo Vamos a equiparnos A ver El pico El hacha Perfecto Muy bien Por lo que Despejamos un rato Y ahora Lo que voy a hacer Es explorar Un poco más La isla Porque ahora os enseñaré El mapa Vale Voy a poner Voy a ponerme aquí A cubierto Estoy en mi refugio Eso no Habría que pillar piedra Para repararme La espada Vamos a ver Os enseño el mapa ¿Vale? Veis aquí el punto Este dorado Pues ahí estoy yo Y estoy mirando Hacia afuera Y lo que quiero ir Es a esas ruinas No sé si se podrá ir Pero tiene pinta de chungo Con lo cual Tengo que subir Por ahí atrás Por ahí Donde está Ese edificio No sé si lo veis Esa torre En hecho Y tirar por ahí Lo que pasa es que Por lo visto Es más chungo Estoy herido Tío Entonces lo que vamos a hacer Vale Voy a dejar Mis cosas En plan El hacha Y esto Un poco más De pieles Carne silvestre La almacenamos aquí Joder Se me pudre Seguida esto Bueno Eh Me queda carne Me quedan Tengo insectos Las semillas No sé muy bien Para que las uso Pero Venga Vámonos Llevamos unas cuantas piedras Así reparo El arma A ver Espada Reparar Vale Un poquito más Cinco o seis piedras más Y lo tenemos ahí Vale Casi Casi bien Bueno va Vámonos Tomala Sí Lo que voy a hacer Es intentar llegar Hasta aquella zona Que parece como Unas ruinas Quiero ver que es Aunque me maten Tengo el saco de dormir Allí Así que aparezco en casa Vale De momento ya Una llena No quiero entretenerme Matando bichos Entonces lo suyo sería Joder Estos se han hecho aquí Mirad Una super casa Una Dos Tres Cuatro Cinco plantas Más el tejado Y luego la torre aquella Se nos ha ido la pinza Un altar aquí de sed Y otro Eh, eh Dios Vaya viaje Tengo que huir Esto va a ser un largo Y arduo camino No voy a viajar Vale Vale Suben Vale Suben De momento difícil Vale Madre mía Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Tío Venga Perfecto Ahora me recupero un poco Que suba la vida Debería de comer Y beber Pero bueno Veo que por allí Hay más agua Justo por ahí Por donde quiero ir Vamos a comer Vamos a comer un poco Comer huevo Porque verdad también Necesita un poco la sed ¿Qué ha hecho con la espada? ¿Qué ha hecho con la espada? ¿En serio? ¿En mi espada? ¿Pero qué ha pasado? Si no ¿Dónde está? ¿Me ha desaparecido la espada? No puede ser Y ni siquiera hay una bolsa aquí Con el objeto tirado No, no, no puede ser Imposible Bueno Bien Nada No tenemos ahora mismo nada para defenderlo No sé por qué La espada Ha desaparecido Voy a tirar por ahí Vale Ya me sigue la llena Voy a ir por aquí Cuidado con los conejos Pedazo de árbol Vale Quiero llegar hasta el agua Espero que la llena me deje En paz Parece que ya se da la vuelta Parece Tío, un rinoceronte, ¿no? ¿No te molesta que beba agua, no? Vaya tela Bueno, a ver ¿Puedo volver? ¿O? Creo que no es el fade Voy a pasar Quita El ciervo rolloso Voy a pasar un poco así Alejado ¿Se puede recolectar? ¿Me ha dado madera y piedra? Vale Genial Joder, tío 5 ramas, 20 de piedra, 10 cordelos Coño Esas son las ruinas Vale Tenemos que ir por ahí Vamos Sube, sube A mí me ha parecido ver algo Coño Vale 2 2 2 1 2 2 2 2 Hola Cabrón el cocodrilo, eh Míralo Coño que viene Míralo 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 No se muere No, es durísimo Antes he estado yo un rato largo Dándole y al final me ha matado A ver si me puedo hacer el arma Porque no se por qué Me ha salido volando el arma del inventario Cuidado Qué huele Qué huele Tiene que ir detrás Corre, corre Corre Ah Coño, una puta llena Ya ves, te lo has cargado con los puños, tío Es que ya le habías dado una somanta Ya ves Bueno, va, voy a ver si arreglo la casa Que me la han reventado toda, tío Joder, no me jodas Sí, tío Esta noche se podía raidear a puños Me cago en la puta Qué mierda Putas alimañas Bueno, va, hasta luego Venga, hasta luego Parece que esto sí que ya es la muralla, ¿no? De la ruina Vamos a ver qué hay aquí Bueno, se ha hecho de día He tenido que dar la vuelta totalmente Porque estaba yendo por el lado que era imposible entrar Así que vamos a... Fijaos, estamos en la muralla Estamos justo al otro lado de aquellas torres del fondo Cuyo Vamos a investigar Uf, vale Vamos a entrar en las ruinas estas Ya oigo ruidos que nos molan Madre mía Corrupción Ya estamos con la corrupción A ver, quiero subir un poco Vale Escorpión gigante Bien, esqueleto que viene a por mí Que te lo dio el arma, chaval Le ha dolido la mano Venga Hay un momento Hay un momento que morirá, ¿no? No me ataca, pero... No es culpa mía Vale No me jodas, tío No tiene nada, tío Para lotear En serio Y el ciervo tan tranquilo Venga Claro Bueno Hay arqueros Uf Meterme por aquí No sé si es muy buena idea Vamos a ir a por el escorpión Va Morir hay que morir Porque yo lo de corrupción Eso ya lo tengo mucho Vamos a darle al escorpión Ahora que está despistado Venga, muerte, cabrón Uf Que viaje No sé si es este arma Ah, pues mira Sí Tengo piel Icor Que será veneno Digo yo Y vamos a ver aquellas ruinas Madre mía Voy hasta el culo de corrupción Ya Por favor Otro escorpión Bueno Si lo podemos evitar Mejor O no No es siempre bien Tampoco me ha quitado Tanta vida Ven aquí Escolpioncete Que nos divertimos Un ratete No va bien Huesos Mira la hacha Sacaría más A lo mejor Venga Aquí que hay Chicos Dadme un tesoro Dadme unas Monedas Dadme algo ¿No? O no O no me deis nada Aquí está el pavo este Mira que gana tiene Partaría la boca Si no la tuviera ya partida Vale Pues Nada de nada Hombre Esperaba Alguna cosilla Un ¿Un refugio? ¿Han salido El símbolo de refugio? Refugio Genial Pues nada Vamos para allá Vamos a matar al otro Vaya ¿Dónde estoy exactamente? Estoy en la Una Esquinita Una puntita Vamos a intentar adentrarnos Todo lo más que podamos Tenemos aquí un esqueleto Enterrado Vale Vamos a dejar Uh Un esqueleto Era un ¿Cómo se llama? Es un escorpión Pequeñajo Porque el gigante Es ese Madre mía Se tiene que picar Que le a gusto Vete tú De las quintillas Vale No viene Estupendo El centro es por ahí Vamos a intentar No 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 Venga Estaros quietos No griteis No me asustéis Vale ¿Eso sería el centro? No, me ha matado Me ha matado, bueno, habría que morir Había que morir, pero hemos llegado bastante lejos En fin, a la hora Que, que Bueno, he soltado todo lo que tenía ahí Bueno Me sigue picando porque Es así de cabroncete Pero bueno, ahora tendríamos que salir Teóricamente en casa Que tengo ahí mi cama No debería salir de mi casa Que tengo la cama, resulta que tengo aquí el petate Y no le había dado A interactuar con él Para que este Fuese mi punto de reaparición Así que, digamos que He hecho un poco el canelo Antes, podía haber llegado hasta aquí, pero bueno Tampoco he tenido que andar demasiado Está bien, está bien Ay, madre Bueno, pues así acaba nuestra aventura de hoy Vuelvo en pelotas A casa Tengo que fabricarme ahora un poco de todo Pero bueno, en un momentillo Pues me fabrico las ropas Y me pongo Pues la espada Y todo eso Y el resto Pues lo tengo yo aquí Las herramientas Y eso Perfecto Ahí estamos Bueno, yo No sé Mola Está guay el juego Está interesante Le queda resolver problemas Gráficos Graves Porque Esos lags Que son tremendamente malos Pero bueno El juego es entretenido Y divertido Y si lo supo es que puedes ir en pelota Pues hombre También Mola Vale Vamos a ver Pillamos esto Me voy a llevar Carne asada Aquí Habría que hacer Tengo Vale Tengo madera Pero cocinaré por la noche Que tenga toda la comida Que me voy para abajo Madre mía Bueno Pues 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 aquí lo dejamos Me voy a equipar el pico Me equipo Mi hacha Y Y nada Me Me voy a ir a Pues a dar palos Por ahí A sacar materiales Y cosas Si os mola Dadle Mucho 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 Caricio Por favor Yo creo que A ver Subiré un par de episodios más Alguna cosilla A ver si me hago un grupete De amiguetes Por aquí De gente Que le apetezca Hacer el gamberro Y todo eso Y Y así es más divertido Para vosotros también Incluso Vale Así que Nada Nos vemos Nos vemos pronto Nos vemos en el próximo Kiply Hasta luego Kiply Kiply